6 de cada 10 habitantes de Puebla deciden utilizar cosas de valor al salir a la calle esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y es que la percepción de inseguridad en la capital poblana creció un 4.4% durante el mes de junio de 2024 y Neji especificó que el porcentaje de habitantes que dijo temer vivir en la ciudad de Puebla pasó del 72.3% al 76.7% esto entre marzo y el sexto mes de este año y es que la constante en asaltos o hechos violentos que se han ido registrando en la capital ha hecho que los poblanos busquen modificar el uso de cosas de valor como joyería o celulares de alta gama el 61.3% dijo que prefieren utilizar cosas ostentosas con el fin de evitar ser víctima de la delincuencia por si fuera poco los menores de edad no salen sin la compañía de un adulto como antes se hacía cuando un pequeño iba a la tienda pues el 50.1% de los poblanos mencionaron que esto ya es peligroso le siguió el no caminar de noche en los alrededores de las viviendas para no enfrentar alguna situación delictiva ante los constantes asaltos y durante los primeros 5 meses del año en Puebla se registraron 13.142 delitos siendo el delito de homicidio, robo a transporte público y robo de autopartes los que mayor incremento tuvieron ante este tipo de situaciones es por ello que los poblanos exigen mayor seguridad a las autoridades pues mencionan que los rondines por parte de los elementos policíacos son muy pocos en diversas colonias de la capital con imágenes de Arely Domínguez para Meganoticias Puebla Rodolfo Sosa